1. Carles Aleñano ha entrado en la lista de 19 jugadores del Barça B que viajan a tierras murcianas para enfrentarse este sábado al Lorca, 18,00 horas, en la jornada 31 de segunda división. El motivo de su ausencia está relacionado con su prácticamente segura presencia en la convocatoria de Ernesto Valverde para el Barça Athletic del domingo, 16,15 horas. El centrocampista trabajó el jueves con el primer equipo junto al portero Varo, el delantero Nahuel y los centrales David Costas y Cuenca. En esta ocasión, no fue una presencial casual, los cuatro jugadores de campo citados tenían opciones de incorporarse al primer equipo debido a las molestias con las que jugadores como Iniesta, bíceps femoral, un titi, hombro y pique, rodilla, acabaron el Barça Chelsea, además de la lesión de Sergio Busquets, que se une a las bajas conocidas del sancionado Luis Suárez y de los lesionados Nelson Semedo y Denis Suárez. Finalmente, Nahuel, David Costas y Cuenca trabajaron este viernes con el filial y entraron en la lista de Gerard, pero no a leña, que este sábado entrenará con el primer equipo a las 11 horas y podría entrar en la convocatoria. En la lista del Barça B destaca la presencia del interior Alex Collado y del delantero venezolano juvenil Alejandro Marqués que el miércoles marcaron los goles al Atlético en la UEFA Youth League 2-0, para firmar el pase a la fase final. Repiten otros juveniles como Ricky Puig, Miranda y Abel Ruiz. La lista completa del Barça B es la siguiente. Deporteros Ordolayez, Quieta Defensas, Cucurella, Martínez Palencia, David Costas, Cuenca y Miranda Centrocampista, Rivera, Ongla, Vitinho, MC Guane, Collado y Ricky Puig, Zelanteros Nahuel, Baitou, Carles Pérez, Abel Ruiz y Marqués.